Se borneó mucho Wendy. Wendy, se borneó mucho. ¿Para dónde vas, Cindy? De paseo. De parraba, de parraba. Ah, con razón Miki estaba diciendo que iba a ir al Ceibillo. Miki dijo yo voy, yo tengo que ir para ese lado, voy a por el Ceibillo. No, para el Ceibillo todavía. Pero es que él dijo, yo voy para el Ceibillo. ¿Para el Ceibillo para qué? ¿Para eso sonaste? Sí, para el Ceibillo, ¿no? ¿Vale para el Salamo? Ah, para Miguel. Miguel, para el Salamo. ¿Qué? ¿Danubio? ¿Después? ¿Antes? No, después, porque... Ah, sí, después, después, después. Pero está cerca, está cerca, Miguel. ¿Usted le da de un solo y dígale? ¿Qué pasa en el Danubio? Miguel, le da de un solo y le dice... Ay, se me olvidó, le dice. No, Miki. Muy bien, me voy a dejar el aguadito, eh. Ya que me hubiera salido, dijo aquel... Ya que me hubiera salido. Ah, qué verdad lo que van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pero porque no vas en la moto, pues yo tenía que el día, y yo estoy... Si ya puede. ¡Mmm, pum, 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 pum. Se apagó. ¿Dónde está la moto ahí? ¿Dónde está con casco? No, mejor llevarte la moto, le dejó los... ¿Vuelos puede montarse y se la voy a montar? ¿Cómo te meto? Síndy, ¿por qué no compras una automática? ¿Por qué? Ay, Claudia, y de ahí para allá me la voy a montar en el lomo yo, porque ya me dio. ¿Cómo me meto? Pues sí. Voy a ir haciendo así, mañana la voy a hacer. ¡Ah, abuela! ¡Y te creo, mamá! ¡Y te creo! Oye, la Nora, Madri. No, a mí sí son bonitas, pero imagínese yo a una abuela esta tan chiquitita. Tiene que ser una de... No de esa, pa. No creo que sea de esas panaderas, pero es algo. Para que se vea a vos, adecuada a vos, porque vos sos bien gángulona, y no mi mami. No, tiene que ser una de las que tiene hueso. Oye, la Cindy no es chiquita, la Cindy es bien alta y fornida. Eso es lo que tiene. ¿A su padre, Claudia, qué? No, yo es que yo me voy a dar una de las que en la carretera, me da miedo. Yo una automática siento que sí, pero ya no son las... Yo siento que con un sopro no van a entrar por allá un traje de eso. ¿Cómo le van a entrar un traje de eso? ¿Cómo le van a entrar un traje de eso? No, se siente así que... Por lo de la moto, pienso yo, pues que hacían de ese dedo. Se venía así. No, pues yo siento, o sea, Yo pienso... Es lo que vos te decía, cuando te vas a poner a manejar, que cada vez que te separas, que venía un jugador te vas a parar. A otro jugador te paraba. Ay, que un... Ay, que un... Yo qué, me voy a dar la cara susta. Así decía, yo era la que hacía así. Ah, bueno, por eso nunca... Vaya chucha, ¿qué tiene planeado para hacer ahora usted en su cumpleaños? Después... Porque yo me está haciendo... No, yo no estoy despertando esto sin lo normal. ¿Ah? Y me... No, yo le dije la ropa... Doña Daniela, de clase, deje todo hecho en mi casa para andar camino. ¿Qué obvia? Este es vos. ¿Camino? Yo no. Yo ahorita y me dice vaya... y y no no yo 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 cuando la guanda y prender el carro yo yo pegué una senda dormida que me desperté hasta las 8 pero dormida, dormí tan rico igual que yo, yo vaya, encendí el carro y dije yo apague el aire y no dormí se mata los matas yo los verídicos hijo madre se acostumbra a uno el que quiere costumbre es que ustedes porque son el gran montón por eso es la costumbre vaya, por ejemplo yo ayer si me hubiera ido a hacer el mandado a mi hermano hubiera pasado todo el día encerrada vaya, por ejemplo la vez pasada que descansamos sábado, domingo y el siguiente día, hasta el lunes que yo tuve que hacer una casa y va que se aburre uno yo todo el día paso en la casa pero se aburre uno porque uno, al no grabar uno al no grabar en la tarde en la tarde si en la tarde a mi es como que de la cama para el baño para que no con cosas que no hace nada no le pueden hacer nada mi amor por favor yo me le bendiga vaya, entonces la depresión eso mata a la gente porque miren que yo le voy a decir algo uno cuando porque yo una mañana yo a veces yo hago limpieza pero aquella vez mamita una solera llega la gente y me dice no va a comer mi mujer me dice ahí están las pichas pero no, no hay nadie viene, agarró un poquito de frijoles, arroz y un huevo y veía yo pa' todos lados y hasta el lado porque le quito el marino ya pa' todos lados pero miki lo que ves no, depresión ahí andaba la kenny, kenny usted no va a comer no, no tengo hambre acabar de bregar y papi, si ya comió también don miguelito pero una soledad mamita y yo solo llega cucharada, peor que la kenny yo si la en droga no, es que la depresión porque cuando estamos todos aquí en la mesa que come bien bonito que está pirulo, mi mamma, mi papi, la Wendy, la Claudia eh a un día normal ya entonces es bien bonito porque uno siente que está toda la familia estamos hablando locura y una depresión yo de nací y yo no viviera el que quiere costumbre a mi me encanta quiere costumbre o sea si vos vivieras solo con mi papi y con mi mami vos estás acostumbrada a verlo solo a ellos y cuando vieras el montón de gente te estresara y viera y viera cuando llegan todos los supotes a veces con el neumático hay una pocita y abajo a veces gritan duro se dicen de todo agarrar piedras y tirar ahí está mi abuela no está por salir a vivir aquí porque toda la vida o sea, toda la vida ella ha vivido sola está acostumbrada a vivir sola solo que las hijas han ido a visitar y le han puesto pero le viene de lo contrario ella siempre ha vivido sola cuando llegan todas ellas hacerle una... hay esta gente no está en tamaño no está en tamaño no está en tamaño y antes nada tienen quien sacar entonces ay si tiene quien sacar mami ay si ay si dice entonces chucha que tiene planeado de hacer usted ahora en su cumpleaños que me ama Cindy no tiene que ver rayita no tiene nada planeado no tiene nada no tiene nada pero mi chente me dijo que me compre una bolita que sea ah no pero a la hora de ensorrar las lenguas que estén solas yo compre otra y así entonces y mi mami me dijo que me iba a regalar una cilita de pollo entonces vamos a hacer que sea agua no porque yo no... va yo voy a poner el agua definitivamente yo no iba a hacer nada el papi deja que... hija de parlamiento y no tiene una cilita de pollo y no va a hacer nada tenia una cilita de pollo de agua y ella para enfrente de mami bueno no le van a hacer nada a bichos hija de parlamiento bueno y ahora que pasa que no le van a hacer nada a bichos no le van a hacer nada a bichos mami no mía y le dice o va a dar usted para que le... para que le dame ay ay apunto dijo nomas y le dijo no y no si le van a hacer algo dejo dos dolares y yo... ni para la soda jajaja que le falta dos ni la cola está bien ni para las dos de la grasa le falta no va a hacer una cola todavía si está cara la toda todo está caro niño peche y le digo yo y con chile y limón a con base y de veras pues dice y agarra las cochumbitas y le meten esto de aquí y dice no y de veras no le van a hacer nada no Miguel y de veras le estamos diciéndole a mi mami no le vamos a hacer nada yo es horrible yo no tenía nada pensado ha hacer porque muchas veces la vencal la considera como dice Nous se me dijo que é seiner y agua beber